Se invita a los presentes De conformidad con los acuerdos de esta sesión Con la venida de la presidencia Compañeras, compañeros legisladores Nos resulta sorprendente la selectividad de los temas que se tocan Con respecto al campo en esta legislatura Mientras hoy discutiremos esta adecuación mínima al marco regulatorio vigente Quedan en el aire otros temas importantes como el efectivo rescate al campo Con una bolsa de protección a los productores y cooperativas Que resulte de una política de austeridad en el gobierno Ojalá y con el mismo ahínco que se dictaminó esta iniciativa Se reciba a los campesinos que reiteradamente se manifiestan Todo el año en el exterior de este recinto En búsqueda de soluciones técnicas, económicas y políticas Para la producción, distribución y comercio justo de sus productos En Morena estamos en contra del acaparamiento de las tierras De los latifundios, tanto como nos oponemos al uso de la biotecnología nociva De transgénicos que se permite con una laxa regulación En materia de bioseguridad Hacemos hincapié en que la concentración de la riqueza En unas cuantas manos va en contra de la población Las condiciones de trabajo se asemejan las actuales A las del periodo colonial y a la dictadura de Porfirio Díaz La esclavitud en el mercado somete al campesinado A una situación de vida por debajo de los niveles mínimos de dignidad En el diezmado artículo 27 de nuestra constitución Se conserva todavía en su espíritu el combate al latifundismo Y los principios torales de la reforma agraria Que precisamente se centran en devolver la tierra Y los insumos necesarios a quienes la trabajan La armonización del artículo 115 de la reforma agraria Con la prohibición de los latifundios en superficies de tierras agrícolas Ganaderas o forestales Es algo que apoyamos en congruencia con los ideales Que nos motivan como fuerza política Nuestro voto al dictamen va a ser favorable Sin embargo, quedan muchas dudas sobre el porvenir Sobre todo después de los arteros golpes en materia energética Que regularon o dieron vida a la ocupación temporal De tierras ejidales y de pequeños propietarios Y que no va a favorecer el impulsar en absoluto la actividad agrícola Estamos ante un gobierno de fracaso Que no resuelve la crisis de seguridad alimentaria Y que encuentra un paliativo con la apertura indiscriminada De cupos de importación Cuando la gran revolución que se necesita en el campo Es el de financiamiento por la vía del crédito justo y accesible ¿Cómo podemos hablar de combate al acaparamiento de las tierras y recursos? Cuando la quinta parte del país está concesionada Además, a empresas mineras que ponen la ganancia por encima del medio ambiente Los derechos de las poblaciones cercanas Y hasta el patrimonio cultural de la nación ¿Cómo hablar de desarrollo si está sobre la mesa La privatización de los recursos hídricos Y con ello el riesgo de crisis humanitaria en corto plazo? Estas son las interrogantes que exceden al ánimo selectivo temático que se impone en esta Cámara Que se prohíban los latifundios, sí Pero también que se resuelvan los temas centrales Como los asuntos de Tlatlaya y los de Apatzingán Es cuanto, diputada presidente Muchas gracias, diputada Tiene... Cámara de Diputados 62ª Legislatura